¿Quién era el valiente maquinista que salvó la vida de todo un pueblo sacrificando la suya? ¿Sabías que existen cientos de referencias por todo el país en honor a este personaje? Aquí te cuento la verdad de Máquina 501, un corrido que te relata la historia de un héroe. O al menos, eso cuenta la historia. Existen casos históricos de heroísmo, leyendas, aventuras y demás literatura escrita, gráfica y fímica en relación a los trenes. Jesús García Corona nació el 13 de noviembre de 1881 en Hermosillo, Sonora. Fue un maquinista mexicano recordado por dar su vida para salvar al pueblo de Nacosari en Sonora, por lo que se le reconoce como el héroe de Nacosari. Recién cumplidos sus 17 años, Jesús solicitó empleo directamente en la oficina del ferrocarril de la compañía de minas de su estado. Pero debido a su corta edad, el encargado le brindó trabajo solo como aguador, pero fue promovido rápidamente y así ascendió en poco tiempo al sector de mantenimiento de vías. Igual trabajó como controlador de frenos y posteriormente como bombero del ferrocarril. A la corta edad de 20 años y gracias a su desempeño, llegó a ser ingeniero de máquinas. El 7 de noviembre de 1907, Jesús García Corona no le correspondía conducir el tren, pero como su compañero Alberto Bell se reportó enfermo, tuvo que hacerse responsable de los tres viajes programados entre el pueblo de Nacosari y la estación minera del Porvenir, del estado de Sonora. García Corona recibió el encargo de llevar la locomotora número 2, la cual el corrido ha popularizado con el número 501, así como su tren. El tren costaba solo de 10 vagones, era un recorrido de apenas 4 kilómetros. Para asegurar la quema del carbón, la locomotora debía contar con un contenedor donde, para evitar cualquier tragedia, las chispas eran sofocadas con mallas. Sin embargo, en esos días no funcionaba bien. La máquina sin complicaciones realizó el primer trayecto. Cuando iba de regreso por más carga, un mensajero abordó el tren a la altura de El 6, el cual le llamaban así porque estaba a 6 millas de pilares, donde había un almacén y un caserío habitado por familias de trabajadores de las vías. El mensajero lo abordó para avisar a Jesús García que se necesitaba llevar más explosivos a la mina, 10 toneladas de pólvora que se usarían para una ampliación de la misma. Ya en Nacosari, García dejó a los ingenieros el trabajo de acomodar los vagones, entre los que estaban los dos cargados con las 10 toneladas de explosivos, los que por error fueron colocados indebidamente junto a la máquina. Sin preocupación alguna, Jesús aprovechó para hacer una rápida visita a su madre, cuya casa se ubicaba cerca de esa estación. De regreso al sitio donde estaba detenida la máquina, Jesús García ayudó todavía a uno de sus compañeros a encender el fuego, y lentamente la presión del vapor empezó a subir. Arrancaron la máquina sin problema alguno, su objetivo no era más que cumplir con el recorrido. El viento del norte empezaba a jugar con los remolinos de vapor. Librada del freno, la locomotora trabajaba contra el viento. Cuando las chispas vivas, semanadas del contenedor descompuesto, volaron sobre el motor y la cabina, llegando hasta los dos primeros furgones, cargados con las cajas de dinamita. El peligro era inminente. Al principio, el fuego fue notificado por la cuadrilla de trabajadores y más adelante por simples observadores. Un jovencito alarmado intentó decir a Jesús lo que pasaba, pero su delgada voz no le permitió vencer el ruido de la máquina. Fue un obrero anónimo quien fuertemente le gritó, Oye, hay humo en el polvorín, la cual es una frase que hoy se canta en uno de los varios corridos dedicados a Jesús García. El encargado de dirigir los rieles era Francisco Rendón, y al momento en el que observa que el carro de atrás ya se les viene quemando y ante el peligro, le notifica a Jesús. Dos de los trabajadores a bordo de la locomotora intentaron inútilmente detener con sus ropas el fuego, luego gritándole a Jesús García desesperados que frenara el tren, con la idea de que toda la tripulación pudiera apagar el fuego. Pero a esa altura del trayecto no había agua y estaban todavía en Nakosari, por lo que Jesús les pidió que se arrojaran del tren e imprimió toda la fuerza a la locomotora avivando el calor de las vías. Solo necesitaba avanzar otros 50 metros para dejar atrás la subida y llegar a un terreno plano en donde Jesús pudiera frenar el tren y huir, pero no lo consiguió. Alrededor de las 2 de la tarde estalló la dinamita cerca del pueblo de Nakosari. La explosión fue tan potente que dicen que se escuchó en 15 kilómetros a la redonda. La locomotora desapareció completamente y Jesús García fue lanzado por el frente de su cabina, quedando gran parte del motor encajado en un inmenso cráter en la tierra. Jesús García Corona murió al instante debido a la explosión. La onda expansiva de esta estremeció Nakosari quebrando vidrios y sacudiendo la tierra, encontrándose incluso a casi 5 kilómetros al este, los restos de uno de los furgones del caserío junto a las vías llamado el 6 no quedó casi nada, pues la explosión llegó hasta ese lugar. En total fueron 13 las personas que fallecieron ese día, pero cientos las que salvaron la vida debido al heroísmo mostrado por Jesús García, cuyo cadáver fue identificado posteriormente por sus hermanos. Jesús estaba irreconocible, solo fue identificado por las botas que traía puestas el día de la tragedia. Además de este famoso corrido interpretado y popularizado por Francisco el Charro Abitia, donde relata de una manera breve la historia de Jesús García, existen muchísimas referencias y aportaciones a este héroe. En honor al gran sacrificio de Jesús García Corona se erigieron una serie de monumentos, uno de ellos como no podría ser de otra manera en el pueblo de Nacosari. A raíz de esos acontecimientos, la ciudad añadió a su nombre el apellido del héroe, llamándose en la actualidad Nacosari de García. En varias delegaciones de la Ciudad de México existen calles nombradas como héroe de Nacosari, así como en múltiples municipios del estado. Al igual que en varios estados de la república existen calles, bulevares, auditorios, escuelas, colonias, plazas y monumentos en su honor. Vale la pena mencionar que en Empalme Sonora, el cual es el centro ferrocarrilero más importante del noroeste de México, una de las avenidas principales lleva el nombre de héroe de Nacosari. Así como en la ciudad de Aguascalientes, la avenida en su honor se encuentra a un costado del antiguo ferrocarrilero de dicha ciudad, corriendo paralela a la vía del tren. En sí, el héroe de Nacosari es un claro referente a los ferrocarriles en todo el país y en el mundo, tanto así que fue declarado héroe de la humanidad por la American Royal Cross of Honor en Washington, la cual es una muy importante asociación internacional ferrocarrilera. Al igual la conmemoración del Día Nacional del Ferrocarrilero, que oficialmente desde el año 1944 se celebra en México cada año, los días 7 de noviembre, se remonta a esta trágica historia en donde Jesús García Corona, un maquinista de 26 años a bordo de la máquina 501, ofrendó su vida por la de un pueblo entero y fue denominado el héroe de Nacosari. Y esta fue la historia detrás del corrido de máquina 501, recuerda que si te gusta este tipo de historias e investigaciones no olvides darle like, suscribirte y compartir, así crecerá al canal y llegará a más personas, o al menos, eso cuenta la historia.